7-10 7-10 8-10 8-10 8-10 9-10 9-10 9-10 9-10 10 11 12 Buena tentación, ¿eh? Buena tentación, ¿eh? Buena tentación, ¿eh? Buena tentación, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Bueno, bueno! ¡Ay! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay! ¡La puta! ¡Bienvenido! Es una ruleta. El negro de atrás es una ruleta. Es una ruleta. Es una ruleta. El negro de atrás es una ruleta. Tiene el 3 superior. Tiene el 3 superior. Es que es un... ¡Solver! ¡Aaah! 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 ¿Qué llevan con el primer tanto? ¿Sabes lo que llevan con el primer tanto? Siete ¿Cuánto? Siete Siete minutos